alerta de spoiler el siguiente vídeo revelará sucesos que pasarán próximamente en tu programa favorito tú decides si verlo o no créditos joskeila la reina hola qué tal el día de hoy te comparto información del hexatlón pues ya se sabe quién es la quinta eliminada de hexatlón titanes contra héroes y si a muchos no les va a gustar y a otros tantos pues seguramente les alegrará y es que recientemente se había salvado en un duelo de eliminación pero ya no pudo hacerlo por segunda ocasión así es ya sabes de quién estoy hablando pues se trata nada más y nada menos que de natalie brito quien tuvo un papel bastante bueno en la segunda temporada del hexatlón pero ahora lastimosamente para ella su paso en la cuarta temporada fue muy breve y es que muchos hablan bien de ella y otros tantos bastante mal pero bueno ya x ahora sólo nos queda observar cómo le va al equipo azul sin spring back pues como te lo dije en otro vídeo la hermana de su de que llegó justo el día que salió nat a ver si no hay conflicto pero dime tú qué piensas de la salida de natalie brito será que los héroes resientan mucho su salida pues eso aún no se sabe pero eso sí yo ya muero de ganas por ver ese enfrentamiento de supervivencia pues suena bastante interesante no lo crees gracias por mirar este vídeo y si te ha gustado te invito a que te suscribas claro si aún no lo has hecho adiós no lo hagas